¿Cómo comenzar una reforma tributaria? Para bajar impuestos sobre la oferta. Básicamente, una de las cosas que yo hubiera hecho muy rápidamente es eliminar el impuesto a las ganancias sobre las utilidades reinvertidas. Naturalmente hubiera bajado los costos laborales ligados con la presión tributaria, de modo tal que vos pudieras haber impulsado la oferta. Lamentablemente, vos sabés que en el manual para salir de una estanflación te dice, vos tenés que hacer política monetaria contractiva. Y Sturzenegger ha cumplido fenomenalmente eso, hasta evitado una hiperinflación. Y nos encaminamos a una tasa de inflación dentro de los parámetros deseados, con un 1,5% promedio para el segundo semestre, que anualizado te da menos del 20% y te puede llegar a dar menos en el número de diciembre quizás. Y por otro lado, te dice que vos tenés que hacer política fiscal expansiva, pero no aumentando el gasto público, sino bajando impuestos. Ahora, la verdad es que cuando a la corporación política le hablas de bajar impuestos, es un drama nacional, es una crisis de financiamiento, ahora cuando tienen que aumentar el gasto público es un jolgorio cainesiano. Me parece que deberían haber atacado sobre los impuestos que perjudicaban a la oferta, tomar la ventana de financiamiento para generar un boom de crecimiento, y muy lejos de hacer eso, siguieron favoreciendo a la corporación política, es decir, gasto público. Pero aún así, no arrancó la economía. ¿Vos crees que va a arrancar en el 2017? No, pero es que ahí está el punto, Edgar, ese es el punto. La pregunta es, durante cuatro años, Kicillof, sí, primero como viceministro de Economía, después como ministro de Economía, hizo keynesianismo precámbrico, o keynesianismo forte, como decía Samuelson, y la economía no se expandió. En términos per cápita cayó. Argentina, el producto per cápita en los últimos cuatro años del quiceministro cayó. Es decir, entonces, ¿por qué crees que va a modificarse el resultado porque Prat-Gay, no sé, es más alto, es más lindo y tiene mejores modales? Olvidate, olvidate. Es un error creer que el gasto público crea riqueza. Mira, te lo voy a hacer con un ejemplo de Milton Friedman, y que te lo va a plantear tal cual, para que estos keynesianos brutos aprendan de una vez. Suponete que viene un tipo, un político, y desde la poltrona decide que ahí quiere que haya una ruta. Como no quiere estar cobrando impuestos explícitos a la gente, dice, Che, ¿y si lo financiamos con emisión monetaria? Entonces lo financia con emisión monetaria, y parece mágico, porque después de un tiempo, aparece la ruta. Entonces voy a decir, pero esto es mágico, porque yo le diría a la maquinita de imprimir papeles, y apareció la ruta, esto es magia. O sea, esta es la fórmula. Ahora, claro, lo que sucede es que cuando vos haces eso, generás inflación. Y al generar inflación, todos los tenedores de moneda doméstica perdieron valor, perdieron poder de compra, con lo cual compran mucho menos en el resto de la economía. Con lo cual, el empleo que vos creaste con la obra pública, lo perdiste en el resto de la economía. Y ¿sabes qué? En rigor, tenés una pérdida de bienestar. Porque en general, el gasto público suele ser en áreas no productivas. Ponele, no sé, darle 30 mil millones de pesos a los piqueteros. Con lo cual, destruís trabajo productivo para... Por 30 mil millones. Claro, por empleos, ni siquiera nada productivo. Encima, tipos que usan capuchas, palos, y perjudican a los que laburan, pero al margen de eso, sino que además, digamos, la gente, por algo no había esa ruta. La gente, digamos, quería consumir otra cosa. Con lo cual, además, le estás produciendo un daño directo, porque la gente quería tener, no sé, vasos, y ahora tiene ruta, ¿sí? Y además, en la transacción de querer hacer vasos, seguramente tenía pensado hacer otras transacciones por el otro lado. Con lo cual, hay daños directos, indirectos, o sea, una aberración. Señor director, ¿podemos ver esa partecita del programa anterior? A ver. ¿En qué consiste la reforma monetaria que yo propongo? Propongo de que Argentina adopte un sistema bimonetario. Adopte el peso y el dólar como dos monedas en competencia. Que se puedan hacer todas las transacciones, se puedan firmar todos los contratos, se pueda hacer la intermediación financiera en las dos monedas. Esa es la mejor forma de decirle a los argentinos, miren, no vamos a poder seguir utilizando el peso, la moneda nacional, como base de un impuesto, del impuesto inflacionario, porque si no, todo el mundo se va a manejar con dólares. Lo que hay que hacer es reformar el Estado, como empezamos a reformarlo nosotros en el 90, y después mucho más prolijamente, desde el 91 en adelante, en el gobierno de Menem, con la convertibilidad. Ahora... Ustedes también tenían algo para vender, acá ya no tienen nada para vender. Bueno, todas las empresas que han reestatizado, y las podrían privatizar. Esta última parte, no tanto Javier, pero la anterior, el sistema bimonetario. ¿Cómo lo ves? Porque los Kirchner intentaron que la pesificación triunfara, y la gente le dio la espalda. Los Kirchner que hicieron pesificar, básicamente, porque querían cobrar más impuesto inflacionario. En realidad querían generar un aumento artificial de la demanda de dinero para que no tuvieran tanto impacto en precios, por decirlo de alguna manera. Querían saquear con mayor virulencia a la gente. Lo que hay que entender es que la moneda es un invento del sector privado. Surgió fruto de los intercambios voluntarios, donde vos usabas una mercancía como forma de facilitar los intercambios, y después eso evolucionó en el oro, y hasta, digamos, después evolucionó en lo que hoy conocemos como el dinero. Sería muy largo contarlo entero. Entonces quiere decir que el dinero es una decisión de los individuos. Entonces, digamos... Los individuos acá quieren dólar, más que peso. Mira, yo por eso, yo ahí, en ese sentido, yo tengo una posición un poco todavía más extrema que la que tiene el doctor Cavallo. Yo soy partidario de eliminar el Banco Central, yo soy partidario de eliminar el Banco Central, porque cuando el Banco Central inyecta dinero, ese dinero no cae de cualquier manera, le llega primero a alguien. Ese recibe, cobra precios de hoy y paga precios de ayer. Y eso después se va trasladando en la cadena en el resto de los agentes. Y hay unos pobres salames que pagaron todos los precios de hoy y recibieron guita de ayer. Entonces, digo, y eso produce redistribución del ingreso, afecta el consumo, el ahorro, la inversión, afecta la estructura de capital, genera unos desastres de novela. Con lo cual, el dinero en general siempre es muy perjudicial, en especial si se usa con fines políticos, ¿no? O sea, con lo cual, en principio, yo soy partidario de eliminar el Banco Central. Pensá que es una institución relativamente nueva. En Argentina se creó en 1935. En Estados Unidos, en la primera década del siglo XX. Con lo cual, o sea, y hoy el mundo funcionaba sin bancos centrales, ¿eh? Entonces, de hecho, hay países que no tienen. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, vos podrías ir a un sistema de banca libre, ¿sí? Donde cada uno elige la moneda que quiere, ¿sí? Y además, la banca se separaría en dos partes, ¿eh? Esta es lo que sería el almacén de valor, que es como una suerte caja fuerte, vos vas a dejar la plata y pagás un costo para que el día que querés llevarte la plata te la llevas y después tendrías la banca de inversión. Entonces, si a vos te gusta el retorno, te gusta el interés, el que le gusta el durano, que se banque la pelusa, tomarás fondos más riesgosos y vos habrás acceso. Con lo cual, el sistema, además, es anticorridas. O sea, no hay corridas, se terminaron todos los problemas, te tenés que evitar todo el problema de la regulación y todo eso. Ese es el ideal. Ahora, si ese ideal, digamos, la gente aún no está preparada para esa situación... Creo que le va a dar vértigo. Claro. Bueno, vos podés ir a lo que Hayek llamaba a un sistema de competencia de monedas. A ver, si la gente quiere que el Estado tenga su banco central, que lo tenga, pero que esa moneda compita libremente con otras. O sea, cabalos solamente... ¿Esto es lo que hace Perú? Bueno, Perú lo hace con dos monedas, exactamente. O sea, yo te digo, ¿por qué con dos monedas? Que sean todas las monedas que quieran, es más, que entren las monedas privadas. Es decir, que haya un régimen de libre competencia de monedas. Y que, fíjate qué interesante esto, está muy bueno lo que dice el doctor Cavallo, porque cuando vos, el sector público, quiera abusar del señoriaje, es decir, emitir para cobrarte impuesto inflacionario, vos, ¿qué es lo que vas a hacer con ese impuesto? Lo vas a eludir. Entonces, el propio sector público, cuando quiera hacer este tipo de maniobras, se va a ver perjudicado, porque le va a caer la demanda de dinero, y consecuentemente va a poder recaudar menos, con lo cual va a tener menos recursos, con lo cual inexorablemente va a tener que hacer el ajuste. Y solamente se van a quedar los delincuentes asociados al sector público, ya sea empresarios o parásitos que viven del sector público, y entonces los dejas arrinconados, digamos, en su propia miseria. Ese es el segundo régimen, te diría. El tercer régimen, ya, digamos, o sea, vamos haciendo orden de mérito, ¿no? Es controlar, digamos, ir a un sistema de metas de inflación, pero controlando agregados monetarios. ¿Por qué? Porque cuando, ¿cuál es la ventaja de hacerlo sobre agregados monetarios respecto a hacerlo contra la tasa de interés? Que la tasa de interés no es como dicen los keynesianos brutos, que es el precio del dinero, pero no, es el precio relativo entre los precios de hoy y los de mañana, ¿sí? Eso es verdaderamente la tasa de interés que determina si vos consumís hoy o consumís mañana, eso determina el ahorro y determina la inversión, y eso es lo que se conoce como tasa de interés y esa es la tasa de interés. Con lo cual, si el Banco Central toca la tasa de interés, está tocando los precios, o sea, te imaginas que para un libertario, como en mi caso, es una cosa, digamos, que no hay forma de digerírsela. Con lo cual, en el orden de mérito estaría el control de agregado monetario y después estaría el sistema de metas de inflación usando tasa de interés. O sea, esas serían mis preferencias. Ahora, lo que nunca querría es tener un Banco Central como el que tuvo el quinceismo. No, 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 yo ahí tengo que decir que el trabajo hecho por Sturzenegger ha sido... es un institución simbólica, ¿no? Sí, digo por eso, sacando los noventa y lo que está haciendo ahora Sturzenegger, el Banco Central, bueno, y sacando los primeros diez años. O sea, porque vos sabés que originalmente fue mixto, de capital mixto, y después Perón lo estatizó en el 46 y ahí vino la inflación. O sea, desde ahí en adelante el Banco Central fue verdaderamente una papelera, o sea, una papelera, la papelera de Reconquista 266, eso cambió, digamos, con la hiper, digamos, forzosamente, la convertibilidad fue una... la decisión de la gente que no quería tener pesos, quería tener dólares. Hay una frase tuya en octubre que quiero saber si la seguís compartiendo en diciembre, que es vamos a un déficit fiscal similar al del Rodrigazo. No dije similar, dije parecido al del Rodrigazo. O sea, mirá, esto es muy interesante lo que vos me mencionas, Edgar, es, mirá, vamos a ir a un nivel de déficit fiscal en términos del PBI para el año que viene sumando Nación, Provincias, Municipio y Banco Central de 12 puntos del PBI. Es récord, entiendo. No, es el segundo más grande de la historia. El más grande se dio en el 75 con 14 puntos en términos del PBI que fue el del Rodrigazo. El segundo, hasta este momento, era el de el final de la tablita cambiar en 81, 82 con 11. En el caso de la hiper, en el 89 que fue el final del austral barra primavera, fue 8 y el quiebre de la convertibilidad de 2001-2002 fue con 7. Nosotros vamos a 12. Es decir, va a ser el segundo más grande de la historia, al menos desde que se computan los números fiscales que se den desde el año 61 en serio. Y esto en un contexto donde la tasa de interés en Estados Unidos se está subiendo. Con lo cual, yo diría, bajemos un cambio con esta locura keynesiana de hacer déficit fiscal porque en un mundo donde los fondos van a empezar a escasear es como ir de punta al iceberg. Somos el Titanic camino al iceberg. Y hay algunos locos que dicen acelerá que lo rompemos todo. Y yo cada vez que vi Titanic según Del Vangerco nunca se rompió el iceberg. Eso es lo que a mí me cuenta la historia. Javier quedó para la próxima vez porque se nos terminó el tiempo ¿qué es ser libertario? ¿No te jugás un minuto? No, me dice no, 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 me dice que va para la próxima. No, 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 no. Un minuto, dale. Mirá, vamos a hacerlo fácil. ¿Qué sería alguien de derecha? Es una persona que no le molesta con quien vos comercializás pero no te deja que te metas en la cama con quien quieras. ¿Quién es alguien de izquierda? Alguien que no le importa con quién o quién te metes en la cama pero no te deja comercializar con quien quieras. ¿Qué es un libertario? Un libertario es un tipo que cree en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo con lo cual son lo suficientemente grandes y con las responsabilidades pertinentes para comercializar con quien se te dé la gana y meterte en la cama con quien se te cante. Javier Milley en un ratito un minuto Jorge Donofrio senador ponerense por el Frente Renovador. ¡Gracias! ¡Gracias!